A pesar de las insatisfacciones por demoras con el pago salarial, la Brigada de Macheteros Juan Vitalio Acuña Núñez de Media Luna se mantiene en el campo para cumplir con el plan pactado con la empresa azucarera Enidio Díaz Machado de Campechuela. El colectivo está integrado por experimentados hombres habituales de la Unidad Básica de Producción Cooperativa que corta para normas técnicas en áreas del bongo una de las cuatro bases productivas del municipio que tributan materia prima para la presente zafra en Granma. La brigada cumple sus compromisos diarios en jornadas que inician en la madrugada con los corte, alza y tiro directo a los basculadores de la empresa azucarera. Yo sigo picando hasta que se acabe la zafra. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy subiendo, pero sigo picando. Yo en la casa no voy a hacer nada, puedo decirlo todavía. A la brigada de corte manual sumarán el pelotón de combinada para incrementar la entrega diaria y avanzar en la contienda a pesar de los problemas objetivos que enfrentan con la transportación y las demoras con el pago salarial a los macheteros. La zafra azucarera se desarrolla en medio de una difícil contingencia energética, de ahí la necesidad de incrementar las iniciativas para la atención a las fuerzas que intervienen en los procesos de corte, alza y tiro a la industria, teniendo en cuenta el impacto en la economía territorial del cumplimiento del plan de producción de azúcar en este año. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.